Bienvenidos a los seguintes de Radio Face 4, observo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y aunque tengo un poco mala garganta, eso no me impide salir aquí con mi público a contarle que la economista Vilma Salgado acaba de revelar cuáles son los motivos principales para querer subir el IVA y para querer también quitar la exonación de lo que son los subsidios, en este caso para los combustibles y el gas que tanto añoran lo que son la derecha, tiene también de voz representante señora Nienobúa porque te hacen creer que es para una cosa, por lo que es el conflicto armado interno sin embargo la realidad es que es una orden del FMI quien prácticamente dispone si haga esto si es que quiere ver algún varo de plata que venga de parte de ellos esta es la situación que estamos viviendo y aquí te lo vamos a contar por favor, así mismo es muy importante que antes de cuando hago este video nos dejes saber tus opiniones tu comentario, te suscribas a ver en YouTube y nos sigas en todas estas redes con esto pasemos a escuchar a la economista Salgado Bueno, el FMI puso como condición tanto del incremento del IVA como viene insistiendo en la eliminación de los, entre comillas, digo subsidios a los combustibles porque ahí hay un debate importante que está planteado sobre cuál es la magnitud y sobre cuál es realmente el impacto que tienen esos subsidios Sí, efectivamente este es un compromiso con el FMI que no tiene nada que ver con los recursos que dice el actual gobierno que necesita para financiar la guerra contra el narcotráfico Este es un compromiso anterior Con guerra o sin guerra el FMI estaba presionando, digamos, condicionando al país de que si quieren tener acceso a más recursos tienen que cumplir con estas dos obligaciones porque el FMI, como todos conocemos, pone condiciones a los países que le piden su financiamiento y en consecuencia estas eran unas condiciones anteriores anteriores a la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico que ha realizado el actual gobierno Esto es importante reconocerlo por un lado porque entonces esto simplemente es el cumplimiento de una condicionalidad del FMI y hemos escuchado que el nuevo ministro, el actual ministro de Finanzas está en conversaciones con los multilaterales, dentro de ellos el FMI El impuesto al valor agregado, como todos sabemos, es un impuesto regresivo ¿Qué significa? Que golpea en mayor proporción a los ingresos fijos ¿No es cierto? A las clases medias y populares porque el que consume la mayor parte de su ingreso es el que tiene menos ingresos y en consecuencia este paga, pagamos básicamente clases medias y clases populares En cambio el impuesto a la renta, ese es un impuesto progresivo es decir, paga más el que más ingresos tiene pero allí no está, ese tema no lo ha planteado como tampoco ha puesto énfasis el FMI en las exoneraciones tributarias pese a la gran magnitud que han alcanzado ¿No es cierto? En este mismo medio hemos analizado la magnitud de estas exoneraciones tributarias anuales que además del nuevo gobierno, el actual gobierno de su última de sus leyes, en los proyectos de ley urgente que ha enviado y que ya han sido aprobados, que están vigentes en esos proyectos de ley, pues insiste en las mismas medidas que se han tomado en el pasado por un lado, la condonación de intereses, multas y recargos a quienes incumplen con el pago de los impuestos a tiempo es decir, condonarles intereses, multas y recargos lo cual es un estímulo para que continúen incumpliendo con el pago de dichos impuestos a tiempo porque luego se benefician de estas exoneraciones de estas condonaciones, de este perdón de intereses, multas y recargos por cifras que superan los mil millones de dólares son cifras importantes lo hemos manifestado siempre, todo lo que brilla es oro y aunque hay muchas personas que se están dejando engañar y te dicen que sí, que si quieren que para la atroción mejor pague el IVA hay muchas otras cosas más que sí, que el hueco fiscal y otras cosas que no tienen nada que ver en el tema vemos que el señor no guasa bien lo que se metía y vemos que ahora simplemente se ha rendido para obedecer cada uno de los designios que tiene el Fondo Monetario Internacional o por lo menos es lo que nos cuenta la señora Salgado esta situación es representable porque el ecuatoriano ya no aguanta un impuesto más y peor aún, que le quieren quitar los subsidios que tan difícilmente le han ganado le hagan otro like, compara este video suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y tota